Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos acá en Papás Participando, este programa que hacemos entre la Dirección de Secundarias Técnicas a través de ADGES Media y la Unión Nacional de Padres de Familia. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes y agradecer que sean papás participando, tanto quienes están de aquel lado de la pantalla donde nos pueden ustedes recibir en alguno de sus dispositivos móviles y aquí en el estudio. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen de la Secundaria Técnica Número 86 que se encuentra en Arenales, allá cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, atrás de los hangares presidenciales. De ahí nos acompañan hoy estas mamás participando. Vamos a presentar a la señora Carla Flores, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La señora Susana Quesada, ya está por acá. Señora Susana Quesada, gracias, bienvenida, que nos acompaña. Es un micrófono que lo tiene por ahí, muchas gracias. La señora Laura Miranda, que está por acá también, gracias, bienvenida también. La señora Karina Santiago, bienvenida, gracias a usted. Y la licenciada Vanessa Huerta, que en ella es la responsable de trabajo social en la secundaria, es parte del cuerpo académico y nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, y por supuesto, nos acompaña nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Guadalupe Alvarado, que es presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, aquí en la Ciudad de México. Es conferencista, expositora, maestra de muchísimos años. Lupita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Pues bien, vamos a platicar de lo que nos toca tratar a los papás, que son nuestros hijos, los adolescentes, quienes están en este momento cursando la secundaria, y quienes están ahí y que de repente nos presentan una serie de situaciones y de conflictos que debemos de saber cómo abordarlos, cómo tratarlos, cómo verlos. La etapa de la adolescencia parece ser que es una etapa difícil, así la vemos como papás, pero cuando nosotros la vivimos, es una etapa verdaderamente la cual recordamos cosas muy bonitas, a veces un poco tristes, pero en general tenemos muy buenos recuerdos de ahí. A tal grado que a nivel mundial, en las culturas, las etapas de la adolescencia atraviesan por ciertas celebraciones o ceremonias. En el caso nuestro, por ejemplo, en el mundo occidental cristiano, la ceremonia de los 15 años marca precisamente esa etapa, el caso de las damas, de las mujeres. Y pues bueno, vamos a empezar platicando acerca de esta situación. Como papás, ¿cómo nos encontramos? Doña Carla, por ejemplo, usted en el caso tiene un varón. Una nena. Una nena, perdón, una nena de 12 años que está en primero. Así es. ¿Cómo ha sentido esta situación con ella, sabiendo que, bueno, pues en primero todavía trae reminiscencias de la primaria, está entrando en ese cambio, se está enfrentando a lo que es ahora el bachillerato, pero empieza a manifestar algunos signos ya de esta adolescencia? Pues sí, a veces es difícil, tratamos de manejarlo de la manera más cordial. Hemos tratado de siempre tener mucha comunicación entre ella y yo, porque pues es base de todo, ¿no? A veces tenemos diferencias como todos, cualquier relación es normal tener diferencias, pero tratamos de enfrentarlas por medio de la comunicación más que nada, para poder resolver todos los problemas que ella y yo tengamos, con todo en su entorno, porque también tenemos que ver todo lo que tiene que ver a su alrededor. Ella, la escuela, los amigos, es difícil, pero creo que vamos por buen camino. Perfecto. En el caso de doña Laura, Laura Miranda, son dos los hijos que tienen secundaria, uno de 12 y 13, primero y segundo. Entonces, ¿cómo es aquí la situación? ¿Cómo se presenta? Porque a veces decimos, ay, pues las niñas son más tranquilas, son más cariñosas, los varones a veces como que nos alocamos demasiado. Creo que esta temporada o esta época que estamos viendo, las cosas han cambiado mucho. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que usted ha estado viviendo, doña Laura? Pues yo sí he vivido una experiencia, o por supuesto que nuestros hijos son completamente diferentes, con sus ideologías muy contrastantes, y sí, yo creo que es más fácil caminar a veces con uno que con otro. Usted lo decía hace rato, hoy la situación cambió, y pues a veces nosotros las mamás que tenemos niños decimos que hubiera preferido tener niñas, ¿no? Pero ahora hay que cuidar a nuestros niños, nuestros niños los tratamos de formar todavía con valores, y es muy conflictivo a veces para mí decir cuando llega el niño y dice, mamá, alguien me habló para novio, mamá, alguien me dijo que si no tenía relaciones con ella, y es algo que sí nos mueve como mamás, por supuesto, pero yo creo que en niños y niñas ahorita la diferencia está, yo creo que han cambiado un poco los sistemas, yo creo que ahora son las niñas un poco más aventadas que los niños, los niños se han intimidado mucho, y yo creo que para mí como mamá, tener la experiencia de tener los hijos completamente diferentes, es guiarlos de manera diferente, pero sobre todo que tengamos una estructura como familia, como papá, mamá e hijos integrados en un círculo, nos ha ayudado a que ellos en esa etapa de la secundaria, pues puedan salir avante, porque finalmente sí hay que reconocer que el soporte de la escuela es muy importante para que ellos en esa etapa caminen perfectamente bien. ¿Cómo lo vemos ya estando en la secundaria, licenciada Vanessa Huerta, quien forma parte del cuerpo académico de esta secundaria técnica número 86, que hoy nos acompaña? ¿Qué hemos detectado? ¿Cuál es, si me permite decirlo de esta manera, cuáles son los datos duros, las estadísticas, qué se ha presentado en algunos de estos años en relación a esto que podríamos denominar estos conflictos que se presentan con la adolescencia, y luego cómo es que ustedes los han empezado a abordar, cómo los han manejado? Bueno, nosotros lo que hemos visto principalmente es que ahora es muy conflictiva las niñas, o sea, ya no queda solamente los niños, sino que son ellas las que son más agresivas, más incidentes a estar peleando, a estar propiciando los conflictos afuera de la escuela, y desafortunadamente cuando nosotros tratamos de mediar, el papá viene y nos culpa a nosotros, o sea, es difícil trabajar con estas dos partes, ¿por qué? Porque mientras nosotros tratamos de platicar, de orientar, el papá viene y considera que somos nosotros los que estamos violentando. Ese es un conflicto tanto con papás como con los mismos niños. Afortunadamente nos ha servido mucho los torneos que hemos implementado, hemos propuesto torneos de fútbol con los que trabajamos con alumnos que han presentado emociones más agresivas, hemos trabajado también con UDI, trabajamos mucho con UDI el círculo de emociones, que también trabajamos esta parte de la ira, esta parte de la depresión, trabajamos con los psicólogos, tenemos dos psicólogos, su servidora y el que me acompaña, trabajamos sobre pláticas de autoestima, trabajamos con Escuela para Padres, que también, bueno, aquí tenemos la mayoría de los papás que participan, y tenemos también la participación de los Centros de Integración Juvenil, que son quienes también median cuando tenemos situaciones… ¿Problemas de adicciones ahí también que se presenten? Le comento que casi no, o sea, para hacer turno de estertino y para hacer un turno, bueno, más bien en una zona vulnerable, como es en la que nos encontramos, no hemos encontrado chicos con este tipo de problemas, o sea, parecerá increíble, pero la verdad no… De los problemas que nos mencionabas en unos instantes, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que han determinado? ¿Qué es lo que les ha dado la pauta para decir? Estos comportamientos que se han venido presentando con los adolescentes son por esta causa que puede ser un todo dado repetitiva. Claro que sí, principalmente son problemas de depresión, de baja autoestima, y porque provienen de familias disfuncionales, casi la mayoría son hijos de padres o madres solteras, o viven con la abuelita, o viven con los tíos, pero no vienen de familias casi nucleares o que se conformen del papá y de la mamá. Esto ha propiciado que el chico sea más agresivo, que tienda más a propiciar la violencia entre sus compañeros, porque obvio cuando se encuentra con chicos que sí tienen su familia normal o lo que se considera normal, pues tienden mucho a agredirlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues trabajamos en esta parte, sobre todo con los que detectamos que se encuentran en esta situación, y lo que hacemos es platicar con ellos, canalizarlos, a UDI, canalizarlos con el psicólogo, darles un seguimiento, y hasta el momento nos ha funcionado mucho. Lupita, como especialista, que te ha tocado vivir varios de estos casos como expositora, ¿cómo podemos ir partiendo para entender y analizar esta situación? Es malo el tema de la adolescencia, todos pasamos por ahí, pero es una situación complicada, porque nosotros la vamos a empezar a vivir o ya la vivimos, pero cuando somos papás, híjole, es como que todos nos empezamos a parar de pestañas de que a lo mejor es complicada la adolescencia. ¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Cómo partimos de ahí? Bueno, yo creo que debemos de partir por entender, la palabra conflicto, por naturaleza, nos antepone a una situación que pensamos en algo negativo, algo que me va a llevar a la discusión. Entonces, tenemos que partir, pensar, la adolescencia es una oportunidad de crecimiento, así como también lo son los conflictos. Los conflictos los tenemos que ver como oportunidades de crecimiento y de desarrollo del carácter del adolescente. La etapa del adolescente es una etapa en la que él está en la búsqueda de su identidad, en la formación de su personalidad, en el forjar su carácter, y por eso se comporta hasta cierto punto de una manera retando, sobre todo a las figuras de autoridad. En la adolescencia se presentan los conflictos más comúnmente con los padres de familia, con los maestros, con todo aquello que para el adolescente representa autoridad. Sin embargo, no es la única oportunidad de conflicto que tiene el adolescente. El adolescente se conflictúa con el mismo, con esa búsqueda de identidad y de pertenencia, y se conflictúa también con sus pares, con sus amigos. Debemos de partir, considerando lo que acabas de preguntar, por entender el conflicto. Para poderle dar un manejo al conflicto, hay que entender la razón de ser, por qué nace ese conflicto y qué oportunidades este conflicto me va a presentar para poder tener una negociación y de la negociación pasar al crecimiento. Bien, estamos en una etapa, decía un maestro de café con leche. Ni eres café, ni eres leche, estás en la etapa de crecimiento para convertirte en adulto. Doña Karina, en el caso suyo, ¿cuál ha sido la experiencia particular? Usted me dice que tiene dos varones, están en segundo y tercero, ya ha pasado por una etapa en donde ya uno está casi por salir y entrar a la segunda parte del bachillerato, pero uno todavía está en esa parte de la mitad de la formación. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué le ha tocado vivir? Cuéntenos un poco. Pues, ha sido un poco difícil porque lo que sí he visto mucho, y eso es de la primaria, de los niños que hacen bullying, ese es un tema muy, muy importante y a mi hijo le ha tocado, le ha tocado que le hacen burla por equisituación, entonces trato yo de decirle, ¿lo eres? No, pues no, pues entonces si no lo eres no te tiene que afectar. Pero, y desgraciadamente, creo que lo que más importa es que desde casa les demos esos valores a los niños, porque de nada sirve que en la escuela digan, fulano hazle burla a tal niño, ¿no? Y si el niño trae eso de casa, ¿no? Mi mamá me ha enseñado esos valores que no debo de hacer burla y todo, pues creo que cuenta muchísimo, ¿no? Porque también se dejan incitar los demás niños para hacer el bullying y la burla, pero pues creo que sabiendo platicar con los hijos, decirles, hablar mucho con ellos, les ayuda mucho. A mí me costó trabajo, pero ahorita afortunadamente digo, mi hijo está contento, se lleva bien, si le hablan bien y si no, pues trata de llevarse como debe ser. Pero pues de ahí en fuera no me ha tocado ningún otro problema más fuerte, gracias a Dios. De lo que nos platicaba nuestra invitada Lupita, es la maestra Guadalupe Alvarado, ¿qué problema hemos tenido de autoridad como papás, ustedes como mamás, con sus hijos? Pues porque se ha presentado, no es lo mismo la situación cuando veníamos de la etapa de la infancia, donde obedeces porque tienes que obedecer, porque yo sé y veo un poco más allá. Pero aquí en este momento que empiezan ellos a tomar conciencia de su individualidad, de su persona, de su libertad, ahora que uno impone o marca alguna regla, alguna norma, ya no es tan sencillo. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Ha habido alguna situación que sí los ha llevado a esta situación de conflicto? A lo mejor no tan brusca, pero sí se ha presentado de alguna manera. Y ahorita veremos también en la escuela porque también los maestros marcan sus reglas en el salón. Entonces, como lo que nos decía ahorita nuestra invitada hace unos instantes. ¿Algún caso que nos quieran ahorita plantear a algunos de ustedes que tenemos? ¿Les ha sucedido alguna situación ahora con la autoridad junto con sus hijos? Pues creo que no. En la casa, en familia, tratamos de solucionar todos los problemas. Yo tengo mucha comunicación con mi esposo para tratar los problemas de mis hijos. Él me acompaña a la escuela. Ahora sí que estamos de la mano con ellos y me han tocado unos hijos obedientes, gracias a Dios. Y pues me han respondido bien. Han platicado con nosotros, tienen mucha comunicación. Y hasta ahorita tratamos de estar bien como familia. Pero si yo digo, no a esta fiesta, no a esta actividad, lo acatan sin ningún problema, no sé. No. No hay una discusión fuerte donde, no, pero es que van a ir mis amigos. Y yo, no, entonces ya no me dejaste. Pues en esta no vas. O porque tenemos un compromiso familiar. O porque hay otra razón, pero dijimos no. O quiero este producto, o quiero este artículo, o quiero esta ropa, quiero este tipo de teléfono. No me des este, y entonces ahí entra en una situación donde no me quieren y empiezo a conflictuarme. ¿Sí se han presentado estas situaciones de este tipo? Sí, pues mire, en mi caso sí. Yo creo que ha sido más el conflicto con mi niño el mayor, porque obviamente él sí, también viene de un problema donde, pues sí, ha sufrido mucho de bullying. Y como empieza a crecer, quiere tener todo lo que pasa, todo lo que ve, todo lo que quiere tener. Solo que a nosotros lo que nos ha resultado, porque al principio sí era muy confrontante, y tú me lo tienes que dar, y por eso eres la mamá, y tú tienes. A mí lo que me ha resultado es regresar responsabilidades y decirle, perfecto, quieres ser un niño grande, pues ahí te va. Los niños grandes lavan su ropa, se hacen de comer, y se bastan a sí mismos. Entonces, a partir de este momento, tú vas a ser el papá y yo voy a ser el hijo. Entonces, surtió por una semana, efectuó, y eso nos ha ayudado. Él ahora, pues ha tenido mucho control de ira, porque por supuesto, uno como mamá le gana más el corazón. La emotividad más que la razón ahí. Entonces, sí, él es uno de los que participa en las actividades que le pone la maestra, hace un incentivo muy grande para él, porque en este trimestre salió muy alto, está muy entusiasmado, se volvió responsable de sí mismo, pero algo que sí nos ayudó a nosotros como papá fue decir, no golpes, no palabras fuertes, y siempre tratar de respetar hasta donde fuera posible sus decisiones. Sobre todo que tengamos diálogo, porque eso es importante, y empiezan los problemas ahí, pero también en la escuela, también empiezan los problemas con que es que este maestro no me quiere, o este maestro está peleado conmigo, la trae conmigo, y entonces empezamos con los azotones de puerta para salir cuando me sacaron de clase, hasta cosas que pueden ser inclusive en otros lados, no digo que sea, este caso, más violentas, precisamente por ese conflicto. Licenciada, ¿qué nos puede comentar? Bueno, nosotros hemos trabajado nuevamente con UDI sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los niños, les queda muy claro a ellos que para poder tener un derecho, debes de tener también una obligación, y va muy tomado de la mano, el primer derecho es el respeto, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues el primer derecho es respetar, pues yo respeto, quiero que me respeten, pues debo de respetar. Entonces, cuando ellos llegan a tener algún conflicto con algún maestro, con alguna autoridad, lo primero que se les señala es esa parte, oye, hijo, tú quieres que te respeten, pero a ver, dime, ¿tú qué falta acabas de cometer? Entonces, se habla con ellos y se platica con ellos. A veces nos funciona, a veces no, porque como bien se menciona, tienen ellos de por sí este conflicto con la autoridad, o con la imagen de la autoridad, y si les llega a decir, se llegan a justificar diciendo, no, pero es que a mí él me faltó el respeto primero, a mí él primero me lo hizo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reforzar a través del círculo de emociones esta parte, reforzar a través de la plática de derechos humanos, ¿cuáles son mis derechos? ¿Hasta dónde llegan? ¿Y cuáles son mis deberes? ¿Y cómo los debo de trabajar? ¿Sí nos ha funcionado? ¿Sí tenemos niños renuentes? Yo le puedo decir que de una población de 446, focalizados tenemos 20 niños, y se me hace poco para una población grande. Ahora, esto que mencionas es muy importante, porque si no hay un, como decía nuestra invitada hoy, si no hay un respeto a la autoridad, que es los papás, y luego los maestros, ¿qué pasa con el policía de la esquina? ¿Qué pasa con alguna autoridad en alguna dependencia? ¿El entrenador o el coach de algún equipo, un maestro en una disciplina externa afuera? ¿Se vuelve un conflicto? ¿Se vuelve muy complicado? ¿Cómo atenderlo? Vamos a ver esa parte, pero sabemos que estamos aquí papás participando, y se están comunicando con nosotros varios papás, varias personas, maestros, y público en general que están siguiendo este programa, y se los agradecemos muchísimo. Y vamos a la cabina. Memo, ¿cuáles son estos comentarios, preguntas, que nos hacen llegar a través del chat? Adelante, por favor. Claro que sí, Leopoldo, claro que sí, fíjate que una de las cosas importantes, en primer lugar destacar la presencia de escuelas que están acompañándonos a través del chat, y las felicitaciones para ustedes, para ti y tus invitadas. También fíjate que hay que rescatar dos puntos aquí, que quizá están, no fuera de lugar, pero quizá desviarían la plática de lo que ustedes están comentando. Aquí aparece solamente registrada como Sandy, nos dice, me gustaría que hablaran acerca de los problemas derivados por el mal uso del internet, y de alguna manera se solidariza con él, Joaquín, y dice, bueno, ¿y qué hay con las sectas y las socioadicciones? Yo regreso contigo y quedo muy al pendiente, Leo, de los comentarios. Muchísimas gracias, yo creo que son varias situaciones que se van presentando derivados de ello, y te decíamos, hemos tenido la oportunidad de tratar el tema del bullying, del acoso escolar también, que van muy de la mano, y las adicciones en otros programas, y lo seguiremos haciendo para ir profundizando, pero vamos tratando ahorita, vamos ubicando en esta parte, y agradecemos también todos los comentarios para tratarlos de ir centrando en esta problemática que se presenta con los adolescentes. Lupita, ¿cómo atenderlos, cómo empezarnos a acercar? Ya la maestra nos decía un poco acerca de cómo van canalizando y cómo van tratando, pero ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué debemos empezar? ¿En el hogar qué debemos hacer? ¿Cómo irlo trabajando junto con la escuela? Por supuesto que la aportación de la licenciada Vanessa ha sido muy interesante, el manejo de las emociones, el conocimiento de mí mismo para el adolescente va a ser fundamental en esta etapa para el manejo de conflictos, pero tenemos también por otro lado, en casa, el manejo de conflictos que deben de tener los padres hacia sus hijos, y en este punto es muy importante destacar cómo identifica el padre de familia el ejercicio que él hace de su propia autoridad. Es decir, frente a un conflicto, el padre de familia puede adoptar diferentes posturas. Por ejemplo, la postura del ganar-perder, en donde siempre el padre de familia va a tener la razón y no va a haber apertura de diálogo. La postura de la indiferencia, en donde en realidad yo no quiero entrar en conflicto con mi hijo o con mi hija y entonces no hago caso de esas llamadas de atención, de esos pequeños focos rojos que empiezan a encenderse y que yo debo de atender. O la actitud de el ganar-ganar, que sería la ideal en donde entra una negociación. Entonces, aquí habría que delimitar varias cosas importantes. Primero, el ejercicio de la autoridad del padre de familia siempre debe de ser en un plano mediador. Es decir, ni extremamente autoritario, ni extremamente pasivo o indiferente. El padre de familia debe de mostrarse mediador y participativo. Y para ello se tiene que implementar la habilidad, por un lado, de la comunicación asertiva. Y por otro lado, se debe de implementar también la habilidad del manejo de las emociones, pero también la manera de dar indicaciones. Cuando nosotros como padres de familia ejercemos nuestra autoridad, pues damos una indicación. Autoridad es pedir algo, yo quiero que lo hagas de la siguiente manera. Pero para ello hay que abrir un canal y estar seguros de que nuestros hijos no solamente oyen, sino que nos escuchan. Y en esa escucha yo también tengo que aperturar un espacio para entenderlos. Es así como aquí entra también la reflexión y la oportunidad de que el conflicto se vuelva un espacio de negociación en el que voy a escuchar, voy a ser reflexivo y te voy a ayudar a que entiendas, no a que sigas la indicación, sino que entiendas. Porque es bueno para ti y bueno para mí atender a lo que te estoy pidiendo. Sobre todo porque estamos en una etapa en la que empiezan a crecer y hay que empezar a conocer también en este momento cómo ir negociando. Porque bueno, también cuando lleguen a la parte de trabajos, a mí me dan una instrucción de trabajo y la tengo que obedecer. Habrá que negociar algunas cosas. Ellos ven y hemos escuchado también comentarios donde ya quisiera yo ser adulto porque es más fácil la vida del adulto. Y en realidad es mucho más complicado de lo que ellos se imaginan. Piensan que por el hecho de no hacer tareas es lo más fácil y no, no es ahí el caso. Y en relación a algunos de los comentarios que nos hacieron a través del chat, por ejemplo el caso de la internet, que lo hemos tratado en otros casos, en otros programas, perdón. Pero habría que ver un poco más de claridad si es por el tema de la adicción al internet y todo lo que esto implica en cuanto a las normas o reglas que se ponen para el uso de internet, tanto en la casa como por supuesto en la escuela ahora con los nuevos dispositivos. Pero bien, seguimos con toda esta parte que nos parece importante escucharlos a ustedes y escuchar a los papás y mamás que aquí se encuentran sobre estas situaciones. Licenciada Vanessa, en la escuela ya nos platicó un poco que van canalizando, pero ¿cuál es la sugerencia que ustedes hacen con los maestros? Porque quienes están en aula, están directamente tratando con los chicos, pueden percibir en algunas ocasiones que el conflicto viene de la casa hacia la escuela y el chico o la chica es muy retraído. Y en otros casos surge ahí y entonces se proyecta o con sus pares, que son sus amiguitos, sus compañeros o como decíamos con la propia autoridad que son los maestros. Como bien decía Lupita, las áreas de conflicto son un espacio de oportunidad para trabajar con los chicos. Esta parte donde ellos encuentren el beneficio, donde ellos se enfoquen, visualicen qué es lo que realmente les está creando el conflicto, cuál es la raíz, si realmente somos nosotros, si realmente es el maestro o si realmente es el compañero. Porque como bien lo mencionas, el problema a veces viene desde casa y ellos tratan de canalizarlo por algún lado. Por la otra parte de la formación que tú dices, bueno, es que a veces ellos se desvían y dicen, no es que yo quisiera ser adulto para ya no tener que cumplir con una serie de situaciones que tengo que hacer en la escuela. No, en la escuela somos muy tajantes. Bueno, no tajantes, sino tratamos de marcar mucho esta parte de que, mira, la educación, tú ya vienes educado de tu casa. Nosotros tenemos la parte formativa, tenemos la función, la función de formarte, de decirte, mira, tú cuando llegues a un trabajo tienes que seguir ciertos lineamientos, ir vestido de cierta forma, comportarte de cierta manera, para que ellos vayan de alguna manera ya tomando conciencia de esta manera. Sobre todo aplicar los conocimientos, porque ahí empiezan los principios básicos de la física, de la química, de la biología, del derecho. O sea, como para qué me va a servir, que ellos vean esta parte, o sea, como para qué lo voy a hacer o para qué lo voy a utilizar y que le vean una funcionalidad. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Bueno, ellos llevan un registro efectivamente de sus actitudes, de su aprovechamiento, de la manera en la que se comportan, la manera en que se relacionan. ¿Qué es lo que hace el maestro? El maestro tiene un tutor, cada grupo, y el tutor se hace responsable de ese grupo. Los demás compañeros maestros les indican, oye, ¿sabes qué? Sergio Pérez, en mi clase, no me cumple con tareas, no trabaja. ¿Qué hace el tutor? Ah, bueno, pues anota en su registro. Sergio Pérez, en la clase de matemáticas, no trabaja, no cumple con tareas. Yo voy a platicar con él, voy a platicar con la mamá para ver cómo, cómo entre los tres, logramos hacer que él le ponga más atención o que aproveche más su materia. Esa es la manera en la que nosotros estamos trabajando y en la manera en que el maestro es como nos reporta trabajo social, lo que ellos detectan, porque incluso ellos llegan a percatarse de más cosas que nosotros, porque finalmente están en contacto permanente con los hijos. Perfecto, efectivamente, y ellos son los que nos dicen o nos canalizan, ¿sabes qué? Yo he observado que este niño o no vino bien comido, o se me está desmayando, o se me está durmiendo, probablemente tiene alguna situación anímica o no durmió bien o algo así. Ahora, continuando y para cerrar un poco esta idea, cuando alguien le reporta una situación así de algunos de los chicos o las chicas ahí, ¿ellos lo aceptan? Ellos, porque el hecho de llegar ahí a trabajo social implica que voy regañado o voy castigado o me van a reportar, le van a hablar a mi mamá, a mi papá o a los dos, entonces el conflicto va a crecer más. Entonces, la situación que ahí se presenta, en esta circunstancia, ¿es bien vista, ellos la toman bien o es con mucha reticencia para poderse acercar a ello? Pues mira, ellos son bien listos, ellos llegan con la intención de negociar. Sí, obvio, llegan renuentes, ellos llegan siempre diciendo que no, y que no pasó así, y que el maestro lo maneja como él quiere, y que el maestro no dice la verdad. O sea, ellos siempre van a buscar su beneficio y su conveniencia. Pero, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacemos nosotros es, el maestro nos pasa el reporte, nosotros platicamos con el niño sin la presencia del maestro, y se trata de negociar con el niño, ¿qué fue lo que sucedió? El niño nos plantea su conflicto desde su perspectiva y desde cómo lo toma él. Entonces, si se logra mediar entre el maestro y el alumno, en ese momento ya no es necesario mandar a llamar al papá. Sí se le notifica, porque siempre se le notifica a los padres de familia, pero si no es necesaria la presencia del tutor en ese momento, se logra negociar con el niño. Pero son bastante listos ellos, ¿eh? Logran manipular las situaciones, logran negociar, logran casi siempre tratar salirse con la suya. Que nosotros, obvio, manejamos mucho los límites con ellos, pero sí tampoco tratamos de ser tan inquisidores, ni tampoco de ser tan así amedentadores. ¿Por qué? Porque ellos si de alguna manera buscan el refugio en la escuela y si no lo tienen, pues… No, y como menciona, hay un papel fundamental que juega la escuela, distinto al de la familia, es complemento, ¿no? Pero ya nos ha hablado ahorita, la maestra Lupita, acerca de este proceso de negociación, del caso que estábamos hablando. Ahorita mencionaba el caso de Sergio Pérez, me vino a la mente el corredor de Fórmula 1. Dije yo, sí, Checo Pérez ya tuvo esos problemas. Bueno, llegó muy lejos Checo Pérez y, bueno, creo que superó esos conflictos de la adolescencia. Pero bueno… Perdón que te interrumpa, fíjate que eso es muy importante. Hace poco mi jefe, mi director, el doctor Luis Granados, mencionó algo que ahora en el consejo técnico, que a mí se me quedó muy grabado y nos los compartió a todos. Les dijo a todos mis compañeros que pensáramos muy bien cómo trabajamos con los chicos, porque esos chicos probablemente son nuestros próximos dirigentes, son nuestros próximos gobernantes. Entonces, que tomáramos mucho en cuenta cómo los estamos formando y cómo los estamos dirigiendo. Entonces, eso a mí me parece vital. Y esto de Checo Pérez, pues sí, sí es cierto. O sea, también fue adolescente, también pasó por ahí, ¿no? ¿Y a dónde llega? Bueno, y lo traigo a colación porque recién acabamos de vivir en nosotros y, bueno, a la mayoría de la gente le gusta mucho el tema del fútbol, pero hubo un paro en el fútbol y si pudimos ver las imágenes, sobre todo que yo creo que la mayoría de los chicos, los jóvenes, incluso hoy las niñas juegan más, mi hija también le gusta mucho jugar fútbol, pudimos ver dos situaciones de agresión muy fuerte hacia la autoridad. En este caso la autoridad es el árbitro, que el pobre árbitro siempre, cualquier deporte creo que tiene una serie de problemas en cuanto a lo que le griten en el estadio. Pero bueno, esta autoridad fue infringida y efectivamente hubo un castigo. No vamos aquí a juzgar si fue adecuado o no en su momento y lo que el reglamento marca, pero hay algo que es muy importante que ellos hicieron ver, que el castigo fuera ejemplar por el daño a la autoridad que hace. Es decir, yo puedo hacer cosas y salgo sin ninguna repercusión, es un castigo muy bajo. Y aquí nos estaban hablando precisamente de ese punto, de poder ir negociando, aprendiendo, porque la autoridad se respeta, la autoridad se respeta, empezamos en el hogar, llegamos a la escuela y de ahí nos vamos a la sociedad y al trabajo en el que estemos. Nos hablabas, Lupita, precisamente de esa negociación, de ese diálogo. No sé si alguien más también, de las mamás, alguien invitado nos quiera comentar algunos de los casos que hayan estado viviendo sobre esta situación para pasar con nuestra especialista. Bueno, en sí, yo no tengo ese tipo de problema con mi hija. Afortunadamente es una niña muy tranquila. Bueno, ha llevado bien su… Bueno, en este año que ya ella ya sale, ella lleva otra actividad, como comentaban anteriormente, y pues no, en casa pues sí me ayuda a lo que ella llega cansada, cualquier cosa, pero no, problemas con ella en este aspecto no he tenido. Es una niña obediente, como comentaban, que si ella pedía una cosa o pedía un permiso, se le da, pero se lleva y se recoge a la hora que uno le dice, pero en sí un problema, bueno, así pareció al que comentan, pues no, no la he tenido yo con ella. Es una niña muy tranquila, muy obediente sobre todo. Nos decían, inclusive en el programa pasado que tuvimos, acerca precisamente de los comportamientos de nuestros hijos, que el comportamiento en la escuela es de una manera, obviamente están con sus amigos, el que es en la casa es de otro, a veces no lo alcanzamos a verlo como papás, queremos lo mejor para nuestros hijos y los vemos así, pero entre maestros y compañeros, nos vamos dando cuenta de esta situación, y entonces vamos descubriendo algunas circunstancias que se van presentando ante estas cuestiones, pero finalmente el conflicto está ahí, ¿no, Lupita? Así es, yo creo que es muy importante aquí, en esta situación, revisar cómo estamos nosotros ayudando a nuestros hijos, nos lo decía la licenciada Vanessa, ellos son muy buenos para negociar, entonces cómo estamos nosotros ayudándoles a que ellos puedan identificar de dónde surge el conflicto, por qué surge el conflicto y cuáles son las propuestas de solución que ellos tienen. Hay algo que nosotros, como padres de familia y como maestros, tenemos que tener muy consciente, cuando un conflicto está en esta situación de necesidad de ser solucionado, nosotros tenemos que darle la solución, pero la solución que cierre ese círculo, es decir, no es recomendable dejar conflictos pendientes, ni en la escuela, ni en casa, ¿no? Eso es muy importante, tiene que ver también y va a influir mucho en la manera en como nuestros adolescentes van creciendo y van forjando su carácter, y van entonces también ahí creciendo en su autoestima, en su capacidad de decisión. Hace rato comentabas algo muy importante, la consecuencia del infringir la autoridad, ¿no? Tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Las decisiones que yo tomo frente a un conflicto, ¿cómo voy yo a dar respuesta? Tendrá una consecuencia positiva o negativa, y eso lo tenemos que tener muy presente. Y bien nos han dicho que cada uno de nuestros hijos son diferentes, a veces el mayor fue muy tranquilo, muy tranquila, no hubo problema, pero el de abajo, el chico que sigue, la chica que sigue, de repente le tocó una circunstancia así un poco complicada, y en las escuelas nos damos cuenta que es una generación de dos, tres hermanos, y este es el que de repente se nos presenta de una manera así verdaderamente complicada, y dice, ¿cómo es posible? Sabiendo que tus papás y que tus hermanos, pero vamos, no es que sea algo malo, sino simplemente es que su personalidad así lo está proyectando, y ahí entonces es donde tenemos que aprender a poder ir negociando, tratando, hablando, afrontando estas circunstancias. Entonces, históricamente los datos, licenciada Huerta, Vanessa Huerta, ¿qué tenemos en la escuela? ¿Qué podemos nosotros tomar para saber por dónde han venido caminando? Para que de repente, a lo mejor de repente nos brincó uno que es distinto y no llama mucho la atención, pero se puede convertir después en otro patrón. Tenemos ahorita un ejemplo, aquí con la señora Laura, si me permite utilizar a sus chicos. Para eso están, porque estamos papás participando, y qué bueno que están adelante, por favor. En el caso de la señora Laura, su niño Gonzalo, lo tengo en segundo año. Desafortunadamente, él cuando entra a primer grado es acosado constantemente por sus compañeros, porque él intenta relacionarse con los demás, sin embargo, los demás no lo aceptan tan fácil. ¿Qué es lo que sucede? Él trata de jugar al igual que ellos, pero como es un chico que no controla mucho sus movimientos, sí es muy tosco. Cuando a él le regresan el golpe, pues obvio, si él lo dio duro, pues lo regresan doblemente, pues él ya siente que es una agresión. ¿Qué es lo que sucede? Pues tuvimos ahí muchos conflictos durante el primer grado de este chiquito, porque sí, efectivamente, la manera de interactuar con sus compañeros, a él le causó muchos problemas. Los alumnos no lo aceptaban tan fácil y tuvimos que estar mediando. Tuvimos todo el apoyo de la mamá todo el tiempo. Tuvimos el apoyo del psicólogo, tuvimos el apoyo de externos. Y bueno, a final de cuentas, sí se fue adaptando. Ya ahorita en segundo año ha sido mucho menor. Ya la relación ya es mejor. Entra su hermano a primer año y nada que ver. O sea, el hermano de primer año, como usted lo mencionó hace ratito, súper tranquilo, súper relajado, en calificaciones siempre al mil y se nota esta diferencia. Entonces, ¿qué hacemos ante estas trayectorias, ante estos cambios? Tomarlos como un individuo totalmente diferente o en que vengan de la misma familia. Nosotros somos hijos de la misma madre y decimos, no es que mi mamá no es así y el hermano puede decir, no es que tampoco es así, ¿no? O sea, si entre hermanos decimos que nuestros papás son diferentes, imagínense, cuando tenemos alumnos que aunque vengan de la misma familia son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los tratamos a según sus características y a según sus cualidades. Claro, este caso es muy bueno porque nos ayuda a entender muchísimo parte de esas circunstancias porque sabemos que es una etapa en donde al venir cambios, son cambios físicos, empezamos a crecer, unos crecemos más que otros dependiendo de nuestra naturaleza, de cada uno de nuestra parte psicosomática y biológica, vamos creciendo de manera diferente. Entonces, de repente, más rápido les aparece el vello en la cara, en los brazos, en las piernas, quienes se empiezan a desarrollar en el caso físico, pero también viene el cambio de sentimientos, también hay quienes de repente dicen, yo me siento yo más grande y esta la veo como una niña o esta la veo como un niño. Entonces, en toda esta serie de circunstancias que se van presentando, allí es donde aparecen toda esta serie de circunstancias donde vienen, chocan, se enfrentan y viene una serie de lo que hemos llamado esos conflictos que se presentan en ese momento, ¿no? cómo abordarlos, cómo tenerlos. Ahorita ya nos presentaron este caso, bueno, ya salió el caso Gonzalo que ya nos lo ha presentado y qué bueno porque de alguna manera vamos aprendiendo y vamos conociendo con el respeto que cada uno de ellos significa, ¿no? ¿Cómo podemos irlos abordando en toda esta parte, Lupita? Bueno, será muy importante aquí que los padres de familia conozcan realmente a sus hijos, ¿no? Todos los hijos, como bien nos lo dice la licenciada Vanessa, son diferentes. Darse la oportunidad de conocer a sus hijos, de saber y de entender a sus hijos para poder entonces abordar los conflictos de la mejor manera, aperturando siempre el canal de comunicación. Será muy importante que los padres de familia se den a la tarea de dar oportunidad a sus hijos de proponer soluciones al conflicto también será muy importante darle la oportunidad al hijo de que de las equivocaciones de las decisiones que ha tomado equivocadas él pueda aprender y pueda otra vez intentarlo de nuevo, ¿no? Dentro de la currícula de la cívica y ética pues aparecen estas competencias que se convierten en habilidades para la vida, la resolución de conflictos, el aprender a ser persona, el aprender a hacer en la resolución de mis problemas y el aprender a convivir. Démonos entonces esa oportunidad como padres de familia de dar autonomía y libertad plena pero también consciente y dirigida de nuestros hijos porque entonces de esa manera estaremos apoyando a fortalecer su tolerancia a la frustración y también a formar y a forjar un carácter adecuado para el adulto del mañana. Trabajemos mucho en este campo papás, maestros en el sentido de ir formando mejor como acabas de mencionar sobre todo en esta última parte en la formación cívica y ética que es la que a final de cuentas nos va a rescatar como país como sociedad los casos que hemos visto a través de las videocámaras sobre todo en las ciudades el caso de la Ciudad de México de las personas que ya con el descaro con la impunidad están robando y que pareciera ser que no les importe que les están viendo esto parte inclusive cuando está sucediendo las cosas aún mismo en nuestro hogar o en la escuela cuando esto se está presentando que no solamente digan me están viendo pero no va a pasar absolutamente nada por eso traía un poco a colación de esta situación que sepamos que los conflictos se pueden tratar se pueden abordar se pueden solucionar pero que siempre está de por medio la autoridad que juega un papel fundamental yo quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través del chat que nos han seguido que nos han se han puesto en contacto a través de sus preguntas sus comentarios muchísimas gracias les invitamos a que ustedes también estén aquí también con nosotros como papás participando en este caso a todas las mamás que bueno que sus esposos no pudieron acompañarlos pero que también están hoy aquí con nosotros muchísimas gracias quiero pedirles un agradecimiento a cada una de ellas por favor señora Carla Flores por favor le agradecemos muchísimo muchas gracias por la invitación quiero mandar un saludo también una vez aquí a su hijo ah sí claro un saludo para Sony del primero año de primero F de la secundaria técnica número 86 y pues muchas gracias por la invitación este es un tema pues bastante interesante porque pues nosotros este vamos empezando en mi caso porque apenas va entrando a la adolescencia y es un mundo de cambios que también a una impacta claro va uno aprendiendo muchísimas gracias señora Carla gracias la señora Susana la señora Susana muchísimas gracias también cerramos con su participación muchas gracias a ustedes primero que nada por haberme invitado y también darle gracias a la secundaria porque nos tomó en cuenta la secundaria técnica 86 mandarle muchos saludos a mi hijo y decirle que lo amo que lo quiero y él sabe que ahí estamos para él para lo que él necesite muchas gracias gracias doña Susana doña Laura Miranda por favor pues yo amo a mis hijos todo lo que hace mamá es por ustedes seguiré acompañándolos desde el principio hasta el final y agradezco mucho a la vida mucho a las oportunidades que nos dan de ayudarnos a caminar porque nadie nos enseña a ser padres pero sí sé que todo lo que yo haga ahorita por mis hijos en un futuro ellos van a ser los beneficiados y por supuesto que nosotros gracias a ustedes muchísimas gracias doña Karina Santiago también mamá que nos acompaña de dos varones de segundo y tercero que nos comentaba también su vivencia gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por la invitación igual le mando un saludo a mis hijos tengo aparte otra niña pero ella apenas va a entrar a secundaria igual un saludo para Bayron para Samuel y para Alison como no y les agradezco mucho espero y no sea la última vez porque son temas muy importantes no al contrario sobre todo que trae una experiencia muy buena ya la platicaremos con la siguiente con la chiquita cuando entre gracias bienvenida también su nombre Marta Bautista señora Marta Bautista gracias por acompañarnos se incorporó también al programa muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme les pido una disculpa de antemano hubo un problemita por ahí también estoy muy muy agradecida por la invitación y pues yo mi hija sabe que la amo y que ahí voy a estar con ella siempre este es una felicidad para mí ella y pues ya muchísimas gracias licenciada Vanessa Huerta quien es la responsable de trabajo social y que es la que vino hoy acompañando estas mamás gracias por hacer que estas mamás sean mamás y papás participando gracias también por su labor y felicidades por lo que están ustedes haciendo gracias por acompañarnos el día de hoy esperamos a tener nuevamente invitada a la secundaria técnica 86 pues muchísimas gracias a todos principalmente a las mamás de verdad son unas mamás muy participativas las tengo ahí ya incluso el doctor les quiere dar su plaza no pero colaboran mucho con nosotros les agradezco les agradezco mucho a ustedes y claro que si seguimos ahí al pie muchísimas gracias maestra Guadalupe Alvarado presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia de la Ciudad de México conferencista maestra este muchísimas gracias por acompañarnos por ayudarnos a orientar por conducir este tema gracias por estar con nosotros pues agradezco la invitación este espacio es una gran oportunidad así que felicito a las escuelas secundarias técnicas por esta labor que hacen por llevar tan bien la escuela para padres aprovechen este espacio que es para ustedes este espacio para que los padres de familia participen recuerden que los conflictos son oportunidades para crecer y de una debilidad puede salir una gran fortaleza muchas gracias muchísimas gracias a todos que nos han acompañado y a ustedes también ahí donde nos están recibiendo todos sus dispositivos móviles en su televisión muchísimas gracias un saludo y recuerden que esta es la oportunidad para que ustedes como papás estén participando les esperamos aquí en el estudio para que nos acompañen también y así como lo han hecho desde sus dispositivos muchísimas gracias esto es papás participando muy buen día a todos gracias escuelas secundarias técnicas por la superación del México México México